Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal Vale, el vídeo de hoy me lo habéis pedido infinito O sea, abrí el canal en 2018, más o menos, no, sí, enero del 2018 y ahora he hecho dos años, sí Enero de 2018 abrí el canal y creo que desde que lo abrí, desde el mismo momento en que lo abrí hasta hoy Me lo habéis podido pedir mil millones de veces El problema es que yo me paso la vida fuera de casa, bueno, antes de la cuarentena Y me daba muchísima pereza hacerlo, porque es un vídeo que entiendo que es muy interesante de ver Entiendo que me lo hayáis pedido muchas veces, pero es que a mí de verdad me daba muchísima pereza grabarlo, pero un montón Entonces, el otro día os puse en Instagram que me dijerais qué vídeos queríais ver para aprovechar la cuarentena y grabar Y claro, este volvió a salir, pero además tropecientas veces y fue como, vale, en verdad no tienes excusa Lidia, tienes que hacerlo Y lo he hecho, así que aquí está por fin el bookshelf tour de mis estanterías Que vais a ver que es un poco extraño en cuanto a que las estanterías de mi salón están distribuidas de forma rara Puesto que es un ático y el techo está abajo y hay un montón de ventanas entre estantería y estantería Pero bueno, yo lo he hecho lo mejor que he podido Y nada, pues... pues aquí están mis libros Vale, vais a ver una panorámica de mi salón Como veis, las estanterías están todas separadas Y bueno, vais a ver muchos huequitos porque no hay muchos espacios vacíos A propósito, para ir rellenando con los libros nuevos Porque hay bastantes libros que dejo en casa de mis padres Y bueno, pero vamos, que en su gran mayoría están casi llenas Esta, la primera estantería que vais a ver es la peor en el sentido de que estaba súper vacía Hasta hace prácticamente unas semanas Pero justo los últimos libros que me leí están muy relacionados con esta balda Y los he ido poniendo aquí, que es donde más espacio tenía Pero bueno, vais a ir viendo poco a poco Ya está, esta es la última balda yo creo Sí, 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 sí Vamos a empezar con los libros En la primera balda tengo estos que veis aquí Que son poquitos en verdad Tenemos una creación monstruosa de Mackenzie Lee Un retelling de Frankenstein Seguimos con todos Quieren a Daisy Jones de Taylor Jenkins Wright Cœur Dacier de la trilogía de Reconers De Brandon Sanderson, es el primer libro En español, Corazón de Acero Bresier es el segundo, Bresier Y Calamité es el último Ya sabéis que yo los tengo en francés Tenemos Tormenta de las guerras del loto de J. Christophe Una trilogía Y aquí tenemos la primera parte Esta es la segunda Imperio Muy guay Y luego tenemos esta estantería que es Mi templo a Stranger Things Una serie que es súper ultra puto adoro Como podéis comprobar Tenemos apuntes sobre el mundo del revés Una guía o no oficial de Stranger Things La perla de sangre de Eduardo J. Yedo Seguimos El oso y el ruiseñor Se me olvidó por completo enseñar la portada entera Está ahí tapadita por la cabeza de mi esposo Pero bueno Es el único libro que hay en esa estantería Este es el bloque más gordo de estanterías Que son tres Que tengo en el salón Donde hay más libros Así que vamos allá Esta es la primera estantería Y también estaba bastante vacía Hasta hace relativamente poco Pero bueno Poco a poco va cogiendo forma E iré poniendo más libros En verdad Como veis hay bastante hueco Pero bueno A ver Sigamos La primera balda De esta estantería La visoria y corredida del cuervo De Margaret Owen Seguimos con un libro Por el cual Por favor no preguntéis 200 películas porno Que deberían existir Tu alma en mi lienzo De Natalia Olmedoferia Inspiración natural Desata tu creatividad Es un libro de ejercicios Tenemos el despertar De las brujas De Vanessa R. Migliori Más conocida como Iris de Asomo Esta es la segunda balda Y ahí tenemos Los libritos Tenemos What the Fuck Es el tarot De Baccarawinter Una novela Perdón Una biografía Ilustrada De Freddie Mercury De Alonso Casas Tenemos Los cuentos Que nunca nos contaron Que es una recopilación De cuentos de todo el mundo Protagonizados por mujeres Tenemos el universo De Makoto Shinkai A través del tiempo La distancia Y El espacio Es el director de Your Name Esto es una novela Gráfica de orgullo Y prejuicio Preciosa Y aquí otra novela gráfica Que se llama El legado De Catherine Elliot Seguimos Siguiente balda Tenemos El principito Que lo cogí en inglés Cuando estuve en Londres La última vez Tenemos Diario supraesternal Un poemario De Miriam Picon Piso para dos De Beth O'Leary El misterio De Shulk Hill De Susan Goga Y esta es La última balda De esta estantería Tenemos Una magia más oscura Que es el primer libro De la saga Sombras de magia De Victoria Schwab Seguimos con la segunda parte Concilio de sombras Terminamos con la tercera parte Conjuro de luz Esto es un poemario Gay Publicado por Alberto Ramos Tenemos Orgullo y Prejuicio De Jane Austen La versión manga De Norma Editorial Lo mismo con Emma Y este es un ejemplar De Orgullo y Prejuicio Ilustrado por María S Que me encanta Este ejemplar De Orgullo y Prejuicio Lo compré en Inglaterra Bueno, me lo compró mi hermana Hay 10.000 ejemplares Y yo tengo el 972 Es la versión de invierno Que se conoce Seguimos con la estantería central Esta es la que más libros tiene Yo creo De toda la casa Y está bastante petadita Ahora vamos a ir viendo Bueno, es que esa del final Esa balda Es mi favorita de la vida Esta es la balda Donde tengo los libros más oscuros O sea, las portadas Así como más oscuras El hombre de Tiza De Zotaje Tudor Llámame por tu nombre De André Azimán Que yo amo este libro La música del silencio De Patrick Rufus Que es un spin-off De uno de los personajes Del nombre del viento Clavos en el corazón De Daniel no sé qué Thierry El gremio de las sombras De Vanessa R. Migliori Fue su primer libro publicado Te espero en la última esquina Del otoño Por Casilda Sánchez Varela Hija de Paco de Lucía Patria de Fernando Aramburu El guardián invisible De Dolores Redondo La ciudad de las sombras De Victoria Álvarez Primer libro de la trilogía Elena Lennox El príncipe de los prodigios Segundo libro de la trilogía El incienso de los espíritus Tercer libro de la trilogía Gota de Rocío De Elicio Medrano Alvarado La puerta del bosque Melisa Albert La rebelión de la reina Primer libro de la biología De Rebeca Ross La resistencia de la reina Segundo libro La ciudad de los fantasmas Primer libro de una saga de libros Que ha sacado Victoria Schwab El caballero de Olmedo Y El perro del hortelano De Lope de Vega Orgullo y prejuicio Mi primer ejemplar De Jingausten El más feote que tengo de todos El hobbit De J.R.R. Tolkien No sé por qué pongo voces El descubrimiento de las brujas De Débora Harkness Parlez, tu vas y c'est d'amour De Sophie Scherrer Les yeux jaunes de Cocodrille De Catherine Pancol Madre mía Frankenstein De Mary's Elite Mira que fantasía Es que amo este libro mucho Tienes que leerlo Eighteen Otro poemario De Alberto Ramos Anterior a Gay Distantemente juntos De María Milagro Y Meteoro De Eduardo J. Yedó Que es el primer libro De una biología Que no ha terminado Y que lo voy a matar por ello Y esto es Bañado en humo rubio De Jaime Villamiel Que es un poemario De cicatrices y silencios De José Manuel Y Las crónicas del agua Que es una fábula infantil Y Las cien grandes diosas del cine Que este libro es lo más Esta balda también me gusta bastante No es mi favorita Pero me gusta Jane Austen en la intimidad Es una biografía Por Lucy Worsley Cazados De Megan Spooner Semillas en el cielo Hijo del agua Libro 1 De Montserrat Rodríguez Princesas de cenizas De Laura Sebastián La mecánica del corazón De Jacqueline D'Olamour No sé cómo se pronuncia esto Cuentos de Bred Primer libro publicado Por Javier Ruescas En su primera versión El árbol de Judas De Silvia Soler El chico que nunca llamó De Rosie Wash El apartamento olvidado De S.L.T.I Esto es un pequeño libro Con anotaciones De cartas de Jane Austen Que me compré en Bath Persuasión de Jane Austen Primera edición Que compré Qué bonita S.T.A.P.R.E. de Guillaume Museau El día que sueñas con flores salvajes De Paola Calasán El día que sientas en la tir De las estrellas También de Paola Calasán Vale, esta estantería Bueno, es que esta estantería Es genial Es maravillosa Esto es En época de tulipanes Mi primera novela publicada Y esta es la tercera balda Yo creo Idiotizadas Este cuento es De Moderna de Pueblo La luz que perdimos De Gilles Santopolo París para uno Jojo Moyes Nunca se pronuncia ese nombre La pequeña librería De los conexiones solitarios De Anne Darling El despertar de la sirena De Carolina Andujar Fantasía Prohibido creer en historias De amor De Javier Ruescas El cielo está en cualquier lugar De Yandine Nilsson Nadando en un cubo de acelgas De Sandra Pekerul Cosas no aburridas Para ser la mar de feliz Un reto para el actor De Uta Hagen Les promesses du ciel Et de la terre De Claude Michelet Las mujeres que aman demasiado De Robin Norwood Bodas de sangre De Federico García Lorca Flores y sombras De Leanne Hearn Virginia Woolf Una habitación propia Yeah La espía De Paulo Coelho Aquí venimos con la saga De Forastera De Diana Gabaldón Que tenemos Tengo cuatro libros Este es el segundo Atrapada en el tiempo El tercero es Tambores de otoño Y el cuarto es Viajera Y son todos muy gorditos Para matar gente Este es El cuento de la criada De Margaret Atwood Feminismo terapéutico De María Formet Y cicatriz de Sara Mesa A solas con mi pasado De Aria Bazzi Que es que este Me lo metieron en el buzón A la fuerza Y así lo tengo Un desastre Las horas distantes De Kate Morton Diario de un ángel De Per Pascuet Y Nuria no sé qué Sofía Ayer, hoy y mañana Es una autobiografía De mi diosa Por excelencia Esto que estáis viendo Ya es la última Última balda Que es mi favorita De todas las de mi casa Mujercitas De Louisa May Alcott Ilustrado por María S Este libro es El paciente inglés Y el siguiente Sentido y sensibilidad Los dos Me los compré En el rastro Por tres euros Cada uno Aquí tenemos Orgullo y prejuicio De Jane Austen Otra vez Agnes Grey De Anne Bronte Cumples por las cosas De Emily Bronte El sabor de las penas De Jude Morgan Que es una biografía De las hermanas Jane Eyre De Charlotte Bronte Orgullo y prejuicio Otra vez En inglés Este me lo compré En bar También tenemos Otra vez Orgullo y prejuicio Que bien Y seguimos con Lady Susan Y otras novelas Inacabadas e inconclusas De Jane Austen Persoción De Jane Austen La abadía de Northanger De Jane Austen Sentido Sensatez y sentimiento De Jane Austen Que era Sentido y sensibilidad En su origen Emma De Jane Austen Mansfield Park De Jane Austen Orgullo y prejuicio Otra vez De Jane Austen Lo sé Esa velita bella Venga, venga Ay Me pongo nerviosa Yo misma Este es El tercer bloque De esta estantería Es de esta estantería Grandota Bueno, esta es la balda De la incomprensión No tiene sentido Lo que tengo puesto aquí Tenemos La revolución humana Que es un primer tomo De un libro De una saga De libros budistas Entre el pecho Y las alas De Ignasi Muñoz Mi querido Director de teatro Que lo amo Y escribe muy bien Un libro de recetas Francesas Que nunca voy a usar De guía de setas Que tampoco voy a usar nunca Cómo hacer tus fotos Lo gané en un sorteo Y nunca lo he usado tampoco Este sí Sara Scripps Ha escrito Crecer es un mito Y la amo Le Cookie Pues un libro Que nunca he usado tampoco Este sí me encanta Yo sí que cocino Un libro que os recomiendo Muchísimo Porque me fascinó Previo al Real Fooding Vale Baiana Un libro que me compré Con una colección Que quería hacer De libros de Disney Que nunca acabé Me compré el siguiente Que es Zotropolis Y nunca más Solo tengo dos Soy así de desastre Y luego es Pequeña y Grande Jane Austen De Alba Clásicos Que es una fantasía Esta banda que estáis viendo Es la banda de mi tributo A Hogwarts Harry Potter Y todo eso Que tengo hasta legos divinos Que me los regaló Mi amiga Paula Que es una diosa griega También Y ahí el dibujo Que me hizo Eduardo J. Lledo De Dobby Y tenemos Emociones tóxicas Cómo sanar el daño emocional Cómo ser mujer De Kate Lee Moran Verdadero y falso De David Mamet Un coñazo de libro Roy Galán Ah sí Nadie dentro de ti Madre mía Qué bien vamos Lidia Háblame bajito De Bacarena Berlín Voy un poco mal Yo esto de Hablar de los vídeos Hacer el sonido de los vídeos Después va mal Brujas y negromantes Hermandad Primer libro de la saga Rituales Segundo libro de la saga También escrito por Raquel Esto que vais a ver Son pequeñas cosillas Que han ido Dando y entregando Con los libros Como cuadernillos Aparte Súper guays Raquel Brune Conocida como Raquel Esto es Siega De Neil Schuterman Seguimos con Nimbo De Neil Schuterman Estos libros me están flipando Falta el tercero Niki La aprendiz de bruja De Ico Kadono Y genial también El castillo ambulante Que tiene tres partes Que no son correlativas Pero tienen todas que ver La casa de los mil pasillos Y el castillo en el aire Son todos de la misma escritora Diane Wine Jones Fiber y el nuevo mundo Es una de mis películas favoritas De la infancia Y me regalaron el cuento La última shibila De Isabella Vena El encuadernador Que es maravilloso Y que espero que hagan película The Essex Serpent Un libro que me compré Para aprender inglés Y al final nada Bueno, quería leerlo y tal El diario de la princesa De Carrie Fisher Que se lo tengo que devolver A mi amiga Laura Los limoneros También resisten las heladas De Sara Cantador Los restos del día De Kazoo Ishiguro Un libro que esperé como tres meses Porque quería esta edición Para luego no leerla En tres años Esta es la última estantería Bueno, del bloque De la parte así en madera Que es súper finita Y pues tengo pocos libros también Y ahora vamos a ir viendo Mujercitas De Misa May Alcott En la colección Que han hecho De RBA coleccionables También tengo orgullo Y prejuicio Los escribidores de cartas Es un libro que ganó El premio de barco de vapor Blanco de tigre Un libro que también ganó El premio de barco de vapor El tesoro de don De Lola Hill Dúo de Colette Mis ex y otros zombies Que es un libro muy divertido La casa de los amores imposibles De Cristina López Las brujas de San Petersburgo Qué mal, por favor Los nombres de Tu nombre después de la lluvia Bueno, esta saga de Victoria Álvarez Es lo más, ¿vale? Contra la fuerza del viento Segunda parte Y el sabor de tus heridas Es la saga de Dreaming Spies Os la recomiendo mucho El príncipe cruel De Holly Black Primera parte de la saga El rey malvado Segunda parte de la saga Y falta el tercero Que estoy deseando Vamos a por el último La última balda Cuentos de Beret De Javier Ruescas Una nueva recopilación Que ha hecho El Olvídate del resto De Manu Carvajo Shawa Sheddo Los quince principios japoneses Japoneses Hacia la felicidad Y esta es La última estantería Que hay en el salón No he enseñado Los libros que hay Todos son películas Todo, todo, todo Menos la última parte Que esto de aquí Son libros Y soy muy vaga Y no os he enseñado Ninguno así De forma individual Perdonadme Pero la vida Tenemos Hadas y princesas Que son dos Libros ilustrados Que yo tengo Y básicamente Lo que importa De estos libros Son las ilustraciones Que son maravillosas Pero que no he querido Y no he querido sacar De ahí Porque soy muy vaga Aquí están Todas las películas De Harry Potter Y todos mis libros De Harry Potter Que yo tengo Los primeros libros Que saco Salamandra Y estos libros Que tengo aquí Son muy bonitos Pues te explican Un poco Las películas De Harry Potter Y están muy bien Pero mira Los buscáis en internet Y los veis Porque me dio Mucha pereza De verdad Desmontar esta estantería Como veis Son todo Películas Y cosas frikis Y bueno Mi colección De VHS Que es fantástica Porque es maravillosa Y me encanta Y ya está Aquí tenéis Mi estantería De las pelis Y esta es una estantería Altar Que tengo de Jane Austen En mi cuarto Que realmente No tengo muchos libros Nada más que estos De Alma Editorial Que son de persuasión Son todos los que han sacado Sentido y sensibilidad Y tenemos Orgullo y Prejuicio Y después Emma Hey Preciosos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Por favor Dadle a like Y compartidlo Lo que veis por aquí Es la portada de mi novela En época de tulipanes Abajo en la cajita de descripción Os dejo varios links De reseñas A blogs literarios A Goodreads Y a otros canales de Youtube Sobre la misma También tenéis un link de compra Por si os interesa Haceros con ella Por este lado Vais a ver que aparecen Dos vídeos Que yo creo que os pueden interesar Más un botoncito De suscripción al canal Y por aquí abajo Aparecerá de nuevo Mi Instagram Entre tulipanes Donde podéis ver Un montón de fotos literarias Muchísimas gracias A la gente que me ve siempre Bienvenidas Bienvenidos Gentes nuevas Nos vemos en el próximo vídeo Chao